A mí no me sorprende nada, ni los retrasos, ni los anuncios, ni la caída de los anuncios. A mí me entristece. Yo creo que es importantísimo que juntos luchemos para que la gigafactoría sea una realidad. Lo que pasa es que a los extremeños ya nos cuesta creernos casi todo. Cuando sale un presidente con el presidente nacional de nuestro gobierno, viene a Navalmoral vendiendo la importancia que tienen los fondos del PERTE y asegurando que iban a estar dentro, porque eran unos pequeños problemas técnicos los que no permitían que estuviese. Y nos encontramos con todo lo contrario, pues los extremeños nos frustramos y al final acabas no creyéndote en nada. Yo creo que aquí seguimos el Partido Popular como alternativa de gobierno, como partido serio, peleando y tendiendo la mano al señor Fernández Vara para que esto sea una realidad. Yo sigo sin recibir llamada del presidente de la Junta. Gracias. Gracias.